Bien, estamos en un nuevo video para el canal, estamos con la guerra de clanes, ya estamos en el día de la batalla Acaba de iniciar de hecho y tenemos una sola oportunidad para poder ganar en esta batalla Así que tenemos que crear el mazo con las cartas que nos ganamos en el día de preparación Para empezar aquí no hay muchas de las cartas que yo utilizo, yo por lo general utilizo como tanque al P.E.K.K.A. Que lo tengo hasta nivel 7, que está muy full Pero bueno, vamos a tener que conformarnos con el gigante, vamos a usar el gigante y el mini P.E.K.K.A. Y vamos a utilizar, que más, mi mago eléctrico, muy bueno Que rayos, no puedo utilizar esta, todavía no la he encontrado, que lástima Me faltan como 3 legendarias para poder completar casi todas Vamos a ver, quien más Hasta ahorita tenemos esto Vamos a utilizar al duende Que más, que más, que más Y, ok, mejor con los que tienen flecha El bebé dragón Que más, a ver Me faltan 2 cartas Cuando utilizaré Vamos a utilizar este cabrón Y por último Vamos a hacerlo un poco Liviano el mazo Me gusta que sea más ágil Así que Vamos a tratar de Ganar una partida Con este mazo Vamos a ver que tal me va Vamos a Ok, 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 ok Cerrar Quiero mi batalla Ok, batalla final Ok, aquí vamos Vamos Ok, ok Ok, ok Vamos a ver con qué nos sorprende este Vamos a empezar Liberando un poco de carga Voy a tener que sacrificar al esbirro Al mega esbirro Vamos, vamos, vamos Voy a morir Ok, ok Ok, vamos a poner Al bebé dragón Para que se chingue Esa tropa De Duendecillos Oh, rayos Tenía confianza En que le iba a disparar A los tres Y vamos a poner Al mini peca Oh, no vamos Oh, rayos Es lo que casi no me gusta De este modo Que las cartas Que te toquen pelear aquí Van a ser al nivel Que las tengas Por eso es Como que Supercell dijo Bueno Deja de utilizar Un solo mazo Y Ponte a mejorar O a nivelar Todas tus cartas Es Es fastidioso Pero bueno Me tocó con estas cartas Y la verdad No tengo Cartas muy pesadas Con este mazo Bueno, por ejemplo El peca nivel 4 Yo lo tengo nivel 7 Aquí hubiera aparecido Nivel 7 Pero No pudimos ganar Cartas de peca Vamos a poner Al dragón Este si lo tengo Más o menos mejorado Y Este cabrón acá Vamos a poner El guendecillo aquí Oh, rayos 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 Esa peca Ah, Dios Pequita Aunque no dé un golpe Ya le dio un golpe Me está reventando Tengo que mejorar Esas cartas Ok Bueno, a ver Es que no es un mazo Que yo Haya mejorado Vamos a poner A gigante Y vamos a Ponerle A los duendes Creo que Ya sé Que va a ser Ni modo Voy a tener Que jugarle A la malagueña Oh, no mames Maldito Stop No, 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 no Rayos Rayos Rayos, rayos, rayos Ok Vamos a tratar De que no nos Tenga De todas las torres No sé que sí Voy a tener Que mejorar Varias cartas Pues bien Prácticamente Varias de las cartas Que tengo No las he mejorado Nada más Me centro En un mazo Que es el que tengo Ahorita Ahorita se los muestro Ok Perdimos esa batalla Y bueno Este es el mazo Que utilizo Y prácticamente Lo tengo Casi Al full De hecho Voy a pedir Este Espíritus De fuego Bueno Creo que hasta aquí Le voy a dejar el video La verdad Que fastidio Haber perdido Esta Esta pelea Pero bueno Tengo que mejorar Varias de las cartas Que tengo aquí No las mejoro Por tema de dinero Que voy a gastar Dinero en cartas Que realmente No utilizo Como por ejemplo Pinche gigante O los duendes Nivel 6 Que tengo aquí Ok Y el dragón Si lo tenía Bastantillo mejorado Pero Y eso Los duendes Nivel 10 Esas cartas Si las he utilizado ¿Cuáles eran las otras? Por aquí Este cabrón Nivel 7 O sea No mames Bueno Hasta aquí Le voy a dejar el video Espero que les haya gustado Y si quieren que suba Más de Clash Royale Pues me lo dicen En los comentarios Y pues Hasta aquí Le voy a dejar el video Y hasta la próxima Más de Clash Royale